A las tres de la tarde con dos minutos, llega Álvaro Lozano para ponernos al día con las noticias, esperando por el eclipse. A las tres y media, él hablando de el especial de cooperativa. Justamente estamos prontos a comenzar, Claudio, la fase del eclipse parcial, 15 con 22, más o menos la hora de inicio para eso. Pronto vamos también, tú decías, a la transmisión especial de cooperativa, con base ahí en Incahuasi, pero también nuestro equipo instalado en varios lugares del norte chico. Comencemos escuchando al presidente Sebastián Piñera, que ya llegó a la zona de La Higuera, en la región de Coquimbo. Parte de ese equipo, justamente, Valentina Godoy, nuestra colega Valentina, buenas tardes. Sí, hola Álvaro, estamos a la espera de la llegada del presidente Sebastián Piñera hasta Punta Colorado, una localidad muy cerca de La Higuera. Recordemos que él estuvo un rato antes en el observatorio de La Higuera y desde allá se va a bajar hasta acá para esta actividad ciudadana. Habló, de hecho, en ese observatorio, llamó, por ejemplo, a proteger los ojos durante el eclipse. Escuchamos partes de las declaraciones del mandatario. Chile es hoy día la capital del mundo en materia de astronomía. Somos los ojos y los sentidos de la humanidad para poder mirar, observar y estudiar las estrellas y el universo. Pero yo quisiera pedirle a todos mis compatriotas que lo hagamos de forma segura. No es sano, es peligroso mirar al sol, con o sin eclipse, sin anteojos. Por eso les pido, pónganse los anteojos de protección que los hemos repartido, distribuido en todo Chile, para poder mirar el eclipse sin poner en riesgo sus retinas ni sus ojos. ...el que está acá y donde ha llegado invitado, está un trabajo también en coordinación con la Municipalidad de La Higuera y a donde ya debiera llegar en los próximos minutos el presidente Sebastián Piñera. Y que será parte de la transmisión especial de cooperativa cuando llegue por ahí. Dijo también una frase así como de alusión astronómica política al presidente Piñera, me llamó la atención. Después del eclipse siempre sale el sol, un mensaje para los pesimistas, una alusión política también del mandatario aprovechando la ocasión. Demos una mirada de cómo esperan este fenómeno astronómico en otros lugares del país, en Penco, región del Bío Bío. Hay ambiente de eclipse, Christopher Espinosa, buenas tardes. Sí, Álvaro, claramente hay ambiente hasta ahora, cerca de 3.000 son las personas que se han agolpado hasta la costanera, acá en la comuna de Penco, para aprovechar este día en que tuvimos nublado. Llovió hace algunas horas, pero ahora está completamente despejado, acá en la costanera de Penco, en la región del Bío Bío. Se espera que de los 3.000 que actualmente el número total se doble a 6.000 que lleguen hasta esta comuna de la región del Bío Bío. Conversamos con la gente, muchos adultos mayores, quienes esperanzados vienen a ver el eclipse. No sé, ellos dicen que tal vez puede ser la última vez que disfruten de este fenómeno, los escuchamos. Algo espectacular, quizás yo no pueda ver más, ¿cierto? Por mi avanzada, pero espero que esté despejadita la tarde para verlo. ¿Se va a quedar entonces para el eclipse? Sí, sí, sí. ¿Usted había vivido algún eclipse solar? No, a pesar de que tengo 25 años, no, no lo había vivido. Pero este a lo mejor va a ser el último, así que te voy a abrocharlo. No sé, en el momento a lo mejor uno se va a emocionar, de todas maneras. Pero, bueno, hay que verlo de todas maneras. En este lugar, Álvaro, se van a repartir 2.000 lentes de forma totalmente gratuita. Pero, como van a llegar 6.000, le están pidiendo por harto parlante a la gente que tiene que compartir uno para tres personas. Hay una fila muy larga para poder retirar los lentes que son gratuitos. Entonces, aparte, acá en Penco, aparte de poder ver el eclipse, se va a poder escuchar, debido a un proyecto de la Universidad de Concepción que va a transformar la luminosidad, que va a desaparecer en sonido. Esto, en el marco de un proyecto para personas con discapacidad visual. Es por ello que también el llamado y la invitación se hace a aquellas personas que no pueden ver, que pueden llegar a este lugar porque también lo van a poder escuchar. Gracias, Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes. Por último, ¿cómo aguardan en la región de Valparaíso esta breve noche que se producirá a las 16.38? José Luis Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Son varias las actividades. Una bien interesante es la de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Valparaíso. Esto es en el sector de Curama, que es el mediodía, que están repartiendo bastantes lentes para las personas que llegan hasta este lugar. Más de 500 lentes certificados, pero también especialistas están a esta hora también entregando charlas a las personas que esperan el eclipse. Otro punto es el borde costero especial de Viña del Mar. Acá hablamos del Muelle Vergara, lugar en donde está a esta hora la alcaldesa Virginia Rallinato, invitando también a la gente a que presencie desde este lugar este fenómeno. Aquí estamos en el borde costero y yo creo que este es el lugar más privilegiado para vivir este suceso importante, un suceso astronómico que de verdad es un privilegio que nuestro país tenga que vivirlo. Así que yo creo que está todo el mundo muy entusiasmado, son muchas las expectativas, pero también tenemos que preocuparnos de cuidar nuestra vista. Y es por eso que no hay que mirar un encargo especial a los papás, que no dejen que los niños miren el sol, porque indudablemente el daño es súper importante. Así que esperamos tener muy buenos resultados, que recibamos este eclipse con mucho entusiasmo, pero con mucho cuidado también. Seguridad Ciudadana también va a estar ahí en el borde costero, precisamente por si llega mucha gente hasta ese lugar. Para una recomendación de tránsito, Álvaro, que hay bastantes vehículos, en especial en el centro de Viña del Mar, así que si alguien quiere llegar hacia el borde costero, es mejor que salga ahora porque los tacos son bastante considerables. Gracias José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es la síntesis, Claudio, y tú tienes un dato de la convocatoria en el Estadio La Portada. Sí, pues una del eclipse con un matiz futbolero, Álvaro, que se esperan 18.000 personas para esta gran charla del profesor José Maza, ahí en el Estadio La Portada, y esperando por ese evento, le preguntaron por la gran convocatoria esta y dijo que estaba emocionado de congregar más gente que la católica a un estadio de fútbol, que el portero del fútbol chileno. Con un matiz, se reconoció hincha de la Unión Española y de la Universidad de Chile. Está la nota en alainelibre.cl. Ahí está la cuestión. Ahí está, listo. Vamos al eclipse parcial, un ratito más. Ahora, qué maravilla ver el eclipse en el mar, compadre. Y volviendo al fondo con la apuesta. Vámonos para allá. Gracias Álvaro.